Están saliendo esos vergas, hacemos la Iron Farm, ¿no? Ahí les dejo el Burner ya para comenzar. ¿El qué tú? ¿Qué es? ¡Ah, gracias! Ahí está, mire, maté un montón ahí. Ahí está, ahí te lo tiré. Estoy sintiendo mucha presión de tu parte para hacer ese lingote. ¡Qué feo, qué feo! O sea, ¿lo necesitas urgente? Sí, es el que necesitamos para comenzar con la semilla. ¡Oh, ok! Ah, bueno, entonces mejor lo hacemos de una vez, va. Ok. Valiendo madre, güey. Muy bien, la gente. Voy a tener que empezar con todo lo demás, güey. Creo que un Icer Nitro Laptop corre este pack de monotenguide, hermano. Pero más que corra o no corra, el pedo viene... Ah, faltan estas mamadas, es cierto, güey. Ay, mi amor, esto está tan acá, güey. Ah, bueno, pero con Iron Nugget se adecita. Esto ya lo hicieron más fácil, güey. Ok. Es Andecita, ¿no? Ok, espérame. Bueno, tenemos Iron Nugget, entonces un poquito, igual necesitas más. Espera. Espera, 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 pues. ¿Qué pasó? Iba a hacer lo mismo, dale, pues. Toma, 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 toma. Dátela, 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 dátela. Ibas para donde mismo que yo, no pasa nada. Toma, hay que hacer otro, 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 este terminal, por favor. Por tres, házeme tres terminales, por favor. No, pero íbamos a hacer lo mismo. Exactamente iba a hacer yo lo mismo. Casi, casi. Pon la rueda, pon la rueda acá, está el agua allá. Ya con todo el arca, ya. Como lo dejas, si anda con todo. No, no, no he hecho la rueda, nada. Estaba empezando, estaba empezando. Por eso, yo también iba a empezar con lo mismo. Mira, empieza con ese y ya mejor hago la Iron Farm para tener a Iron aquí de los Pich Salianitos. Vale, 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 vale. No, mi amor, tú es muy desnutrida. Pues mi amor, esta pechuga está buena. Eh, porque la pechuga, mira, mira, agarra. Ya se fue aquel, que es malagradecido. Esta gente no come esas cosas, tú eres puros frijoles, la gente. No, ya se, puros frijoles con caca, así, lo que le dan en la cárcel de comer. Qué feo que se hagan así. Qué feo que se hagan así, uno trabajando aquí fuerte. Qué feo, usted hablando ahí. Ah, qué feo. ¡Gracias! Míralo como le trabaja Cuando uno está en el plan Cuando uno me dice, trabaja, trabaja Toma, 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 te lo ganaste, te lo ganaste Sigue trabajando, esfuérzate y hay más Ya déjeme darme frijoles Solo déjeme en carne A la verga Dice ¿Cómo lo ignoró el Joey y no hizo la otra Pinche terminal, güey? Ok, ¿cuántos van? Ah, pues es que no hay Estas más dependen Dependen de la pinche comida, güey, para poder Este, darle, güey, déjeme Le voy dando papitas de los de aquí, güey Aprovechando, güey Oye, padre Para las semillas, ¿te sirve Te sirve esto, güey? Espera, espera Sí, 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 sí Ese joven No, pero checa los encantamientos Ah, está bueno, lo voy a meter aquí Te da mal, ¿no? Sí, sí, sí La magia, güey Sí, ese es el bueno Porque ese le va a dar el triple de cosas Si impeda alguno Y mi compadre Mi compadre sí no sé de dónde anda, güey Me dijo que se iba a meter Pero no sé si está en vivo, ¿qué? Dice 6 pérdidas De 4 meses Ah, para todas las carretas De rato se han de F1 F1, papi Para que se lo descarguen No le convienen las Lillipats ¿Cuáles Lillipats, güey? ¿Qué hacen las Lillipats? ¿Esto qué es? Platino Ah, pero Vean, no sé si tenemos platino Lo mejor esta gente, güey O sea, esta madre ya trae el zombie incluido, güey ¡Qué mamada! ¡Qué loco, Sean, güey! Esto es este pedo, güey ¿Y cuánto tienes que meter, güey? ¿Namás uno? Y ya con eso ¿Y a poco spawnear? Es con uno nada más Equípate la llave nuda ¡Ja, déjame la busco! Es con uno, gente, nada más ¡No mames! Es con un zombie para la... Digo, es con un alienito nada más Para el Iron Farm Sí, solo el alieno, solo el alieno, ya está Eso es todo Hay que esperar solo Solo tiene que esperar ahí Pero tarda, tarda, tarda su toque Por eso, normalmente me hago 8 yo O 4 Sí, sí Para que sea más eficiente Va, va Que me deje de hacer pendejo, dice Que quiere 8, dice No, con 5 De las torres más altas allá Machu Picchu vienen ¿De dónde, papi? ¿Quién? ¡Ah, mira! Este es salvadoreño, ¿no? Como Tulancingo Que feo No, no No, no tiene cara Que feo que sea así Que feo Que feo que ya termine A ser la única A los Centroaméricos No, no, no Que feo Bueno, ¿y cómo va eso Que llaman trabajo? Llámelo ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ahí está el ogro Ya, ¿no? O ya lo tenían Cuidado, cuiden El arca está envijado De saliva Dale, puesta Uy, míralo Cómo le craftea Bueno, ahorita Ahorita está Medio pedófilo El asunto Pero en determinado Mente el aldeano Va a crecer ¿Ok? No se preocupe Te los juro, güey Tiene que crecer eso Falta por poner uno Es correcto, güey ¿Tienen las pipes? Tengo pipes ¿No te gusta, mi amor? Que utilice Lo vanilla ¿Puedes poner la lista En otro lado O ahí está Ahí la dejamos ¿La qué? ¿Cuál lista? El clipboard Que está ahí Pues el clipboard No es mío ¿De quién era Ese pinche clipboard? Ahí está, ahí está Ahí está Para que no molesten Una cada uno Todo Yo agarro La de la izquierda Tomar a tocar Igual va a valer pita Ahí está O sea, se vería mejor De otra manera De otra manera Sí, of course My horse Pero Pero ahí está bien Lo que tenemos que poner acá Es una Un filter Aquí, güey Para que el filtro Ya Ya haga La suya ¿Esto cobre los quito? ¿O qué? ¿Estorba, no? No, no ¿Esto de aquí atrás? Oh, sí, sí Hay que meter todo aquí Y ya va Verga, güey Pero ya no hay espacio No sé si hay mucho espacio Ah, pero solo uno Solo uno se conecta a la red Por el cubito Sí, estoy guardando los conectadores Va, dale Dime que llegas a huevo Ok Vamos a meterle a la bolsita, papi Ok Este aldeano Es que no sé si este güey Si este güey pierda trabajo Se supone que debería perder trabajo, ¿no? O no sirve de nada Se acerca de las 25 meses Según yo, ese güey debe perder trabajo Porque pues nadie le ha traidiado ni nada Que vayas, mi amor Aplica el magacho Nada, no Pues si nos sobran, güey Eso no pasa nada No, vaya aquí en el magacho Pa' todo Pérense, gente Hay que detenerse ¿Esto qué es, güey? ¿Esto qué es, güey? ¿Qué pasó, mi amor? No sé ¿Te pasó algo? Me tiraron algo ahí ¿Y qué te dio? ¿Te dio algo? No sé, algo ahí como que Me se tomó No sé No sé, no sé qué dice Más guapo Ah, bueno Ah, mira Crece desde que están chiquitos Ya crece esa madre Let's go Ok Y ahora podemos hacer un El ítem filter Pero tiene que ser de Sophisticated backpacks No Ok Advanced pick-up Filter upgrade Advanced filter upgrade ¿Cuál será la diferencia, güey? Ahí están Ah, que la verga Igual agarran lo que se les inche El pinche huevo, güey Aquí Que la ven No tienen esto No tienen madera, güey Ven, gente Ya no tenemos madera Ya se la acabaron, güey ¿En qué, vergas? Dios mío, güey También tengo que hacer upgrade A mi mochila, güey A ver Según yo, entonces Si pongo Esta mamada Y el filter Le pongo Solo Filter items Ah, aquí, güey Filter settings Ok Bloquear No Input Solo esto, ¿no? Y ahí solo deja entrar Solo deja entrar el iron Pero no deja entrar las rosas, güey ¿Verdad? Y listo Y listo Ah, pero debería Debería estar dividido, güey Para poder sacar Todas las putas flores Porque si no Las flores van a salir aquí, güey O no A ver Ahorita que jale Mejor este pedo Sí, ya vi que se van a acomodar las rodas En el hopper Entonces lo que necesitamos es Sacar las rosas Con una pipe Es una pipe Un bote de basura Creo que es más fácil sacar las flores Que la otra chingadera Pero bueno X Con unos rosones Como te gustan, mi amor ¿Cómo que no entiendes nada, papi? Pues es que No le juegas a los moths No ves acá Al peguebaby ¿O qué? Uy, gentilón Mañana, mañana Se viene el anuncio, eh Agárrense a la virga Que se viene el anuncio ¿Cómo vamos, pues? ¿Míralo? Ya está listo todo ahí, ya ¿A poco? A ver Ya está automatizado ahí Ahí se los dejo Ahí le voy a explicar el yo Cómo ha funcionado todo Ah, loco Nah, mames Ya lo hice este Ya se viene la clase Espera, espera No, no, no Pues sí le entiendo Aquí está sacando la fuerza Para Sí ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues esto comprime El bloquecito que está acá, ¿no? El iron, pues Y abajo de esto Está el blaze quemando, ¿no? No, no, no No hay nada quemando ¿Y por qué no está quemando? Debería estar quemando, ¿no, blaze? Porque encontramos ahí Un hack Interesante ¿Un hack interesante? ¿Y luego qué hago con ese hombre? El yo que te pone a hacer cosas Solo para atrasarte No, ¿ves? No, bueno, pero se lo agarró él Sí ¿Y entonces cómo estás calentando? Espera, espera, espera 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 Que aquí está mal Esa cosa aquí Luego te voy a explicar ¿Verdad? Para calentar Eso Eso ¿Verdad? Sí Se necesita con la cosa de abajo Para que esté calentando Correcto Pero encontramos un hack Encontramos un hack Con esto Mete el iron Mete el iron ahí En el En el stone cookie Y ves el bloque El bloque entero Que te aparece El negro No, con un lingón Te puede hacer un bloque entero Correcto Correcto Que magas Ya Entonces Entonces Lo que hago yo aquí Lo que estamos haciendo Dame un bloque Dame un bloque Uno Uno solo No Y aparte Te da dos bloques Sí Dame uno solo No No te di dos Ya, ya, ya No lo había visto Entonces Entonces déjame Entonces Este es un Este es un Cure Este Digamos Automático Ajá Entonces Lo que vamos a hacer Es meter hierro aquí Que haga el bloque Automáticamente aquí Salga el bloque Lo meta En el crafter Ajá El crafter El crafter Lo va a convertir En industrial iron Y en ingot Lo divide Correcto Y lo va a meter aquí Vamos a ver Solo espérame Que la pie Me hace falta No Que buen Azote Ahí está Vamos a ver Ahí está Sacó el El bloque El bloque Correcto El iron collector Lo agarra del aire Porque Porque este pibe No se puede poner Compile Solo lo suelta En el aire Sí El iron collector Lo convierte En un conveyor belt O algo así Y aquí nosotros Tenemos que ponerle A ver Que saque ¿Y por qué No lo está sacando? Porque necesita Sacarlo con algo No lo está sacando Con nada Hay que ponerle Un filtro Hay que ponerle Un filtro Para decirle Que no saque Los de aquí abajo Porque está sacando Estos ¿Puedes que le pusiste Una pipe allá abajo? Sí Sí Pero hay que ponerle Un filtro Para decirle Que saque el otro El chiquitito El que se El ya El ya prensado Pues digamos Déjame hacerme No pues que no Alcanza a prensarlo No 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 Es un craft Más simple O sea No debería De poderse Pero pues Pero pues se puede Miren aquí Se van a ir acumulando Ok ya Ahora voy a ponerle Ya aquí El filtro Ándele Ahora está Ahí está Ya lo ve Pero si lo está Si lo jala ahora Ahora sí Voy a quitar Lo otro Sí Ahora solamente Va a jalar El chiquitito El más Ya el prensado Entonces nuestra función Solamente es Meter iron Aquí Y ya Ese lo saca Allá Lo convierte en bloque El bloque Viene al crafter El crafter El crafter Lo convierte En el otro Brother Ahí Lo mete En el chest Este Ese lo saca Al prensador Y el prensador Lo saca De este chest Y lo tenemos Automatizado Entonces necesitamos Ponerle algo más De potencia A esto Y lo haría Rapidísimo Ok ¿Pero necesitamos Que lo haga más rápido? Sí Pero ahorita No es tan necesario Ya depende del Joe Los que vayan a necesitar Los Digámoslo Los Haybane Hay que vaya a ocupar El Joe No sé cuánto va a ocupar Ya depende de eso Igual podríamos 18 20 20 Igual Va a salir un montón Aquí 18 O igual Para lo que necesito Para la semilla Ya después Necesitamos miles De eso Igual hacemos Un molino Después ¿No? Sí Sí Correcto Yo lo que hago Es que me hago 8 de estas Bueno 16 de estas 16 de estas Y le pongo el motor Porque aquí está el motor Y ya con eso Lo va a ser rapidísimo Ok ¿Por qué? Porque hay un reto Que te pide Que hagas 10.000 de estas Ala Ok Sí Sí Entonces me hago Me hago 16 de estas De estas de aquí Y las conectas en serie Y las conectas en serie ¿Cómo? Las conectas en serie Todas o qué Que es correcto Los conectas todos seguidos Sí, sí, sí Así es Sí Todo seguido Y ya está Pero necesitas el motor El motor eléctrico Para que sea rápido Claro Sí El motor eléctrico Se lo pongo Y ya rapidísimo Lo hace Pero ahorita para iniciar Está bien Para las primeras Que se van a ocupar Está correcto Y ahí está automatizado Solo hay que estar Metiendo iron aquí Ahí Bueno, pues los dejo Ya hice mi trabajo Así que ha sido un placer Haber estado con ustedes Sale, sale Sí, sí Es que tengo que Tengo un compromisito Un compromiso De una vela por ahí Será Vaya, vaya Nada A ver Ya se va Ni trabajar Nada A ver Nada más Llega Moción y no chambea Nada Llega Hace lo más fácil Y se va Nada Supervisores Gente La verga El magas Ok Bueno No vamos a necesitar Esta mamada Este Oye Te vas a un cactus Güey Qué loco Bueno Entonces continuando Con nuestro desvergue Ya tenemos la granja Ya tenemos lo de iron Ahora lo que requerimos Ya están saliendo Estos caras de nepe Acá güey Pero necesitamos todavía Más este Más aldeanitos Mi bro Para los encantamientos Específicos Aunque ya quede Toda la chingada Como debe ser Más poteiro Cojan 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 Mi amor Cojan Fernando Graf Con el de cuatro Menecitos Ah Si llega Llega con todo Güey A perros Esos güeyes Este ¿Quién falta Güey? Ah El filtro Este de las Para las rosas ¿No? Rosas Ok Entonces Deja de ver Que filtro Bueno Aquí Era ¿Cómo se llamaba Esa ¿Era Basket? No era Este ¿Cómo se llamaba Gente el bote De basura Güey Se me fue El pinche Pedo ¿Cómo se llamaba La madre Esa Güey Pero es que No viene Como trashcan Por eso Decía Que si Venía Como trashcan Que no Que tranqui Güey No Pero no es como trashcan 16 22 Necesito de esos ¿De cuál? ¿De qué? De los Ya Ah De los lingotes No Al pedo Estaba haciendo Esa madre Estaba haciendo esto Ok Ok No 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 está O sea Estaba como Otra mamada O sea Es este Pero no es este Güey Bueno Pero este nos puede servir Güey Ok Y luego Este mod Se llama Es el Pipe No sé Ok Necesitamos El Filtro El Último El Uy ¿Cómo se ¿Cómo se pone? Es el Filter Destination Tool Creo que sí ¿No? Es Scrap No 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 Es Scrap Mía Espérame Antes 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 De poner Esta Mamada Güey Me pongo Esta Chingadera Güey ¿Por qué? No 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 Muy Muy bien Muy bien Y ya Nada más El Filtro Güey Y Entonces Puedo Ponerlo Aquí Güey Y Y el Void Setting Says Only Work With Other Gems Y Sería Void Any Flowers ¿No? Ok Entonces Si yo Pongo Las flores Aquí Güey Se acumulan Aquí Ah El Pedo Ya vi Güey El pedo Es que Acá Tengo Este Filtro Güey Entonces Esto Lo Quito Güey Se supone Que los Debería Los Debería Sacar Esa Madre Will Franny Graves En 36 Mesitos A Los Sing A Los Se supone Que debería Trabajar Me Engañaron Con Esto A Menos Que Es el Avanzado Van Al Vato No Es que Tiene Tiene Sentido Esta Mamada Pero hay que Configurarlo Bien Darle Ya Tenga 19 Mesitos Actívalo Como Pero pues Ahí está Activado Güey Oh Ahí está Güey Ahí está Ya Ahí está Mi amor Bien Vergaben Besémonos Entre Todos Y Ojalá Gracias Cuando Tienes Mesitos Listo Güey Pues ahora Esta madre Ahora Así nada Más Solo Únicamente Produce Iron Muy bien Let's go No chingadera Menos Ahora Este Esta Verga No me sirve Esto No me sirve No mames Esto Tampoco Sirve Esto Ya Bye Que ser Un poco Un poco De ordencita Güey Vientos Huracanados Ok Ok Y ahora Nada más Para tener Lo básico Necesitamos A quitar Esta mamada Porque creo Que vamos a necesitar Papeles En algún En algún Momento No papi Nada Ahí todo legal Todo legal Así dicen Todos los rateros Este 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 Riata Ok Vamos a ser Vamos a ser Normales Primero Con esas Bastaría Güey Que es La elite Y de ahí Viene La Esta Güey No La ultra ¿No? Se llama Pero ya Necesitamos Neger Estar Güey Ok Tenemos que ir A matar Este Caras De Nepe Pequeños Caras De Nepe Es que Digo Está mal Me siento Me siento Enclastrado Güey Liberamos Un poco Este Pedo Pero si Me siento Así Siento Esto Por si En ningún Pinche Lugar Hay fila Papi Exactamente Hay fila Hay fila Aquí hay Besitos Papi Pero pues Tienes que Tienes que Ser consciente Güey De que es Poco a poco O sea Te va a Te va a Tocar Besarme Pero a su Debido Momento Ok ¿Qué pasa Y quito esto Se va El verga Perro Magacho Se va Se va Se va Se Peló El desgraciado Está Estas Está Mamada Güey Está chido Es lo más roto que he visto Por mucho en este pack Creo que esa mamá no debería de estar Pero bueno, es contenido, güey, ¿no? Ay, un poco de orden, gracias, güey Las pinches papas igual ni se van a necesitar, güey, peor Pero con agarrón de nalga, güey, esa avaricia Uy, con el agarrón de nalga, fíjate que Pues depende, güey Depende, depende, no voy en contra El agarrón de nalga, güey Pero pues primero platicado, ¿no? O sea, debe de ser consensuado, güey Este cara de verga Se verga, güey Ok Dame Entonces tenemos que ir a matar a esos güeyes Nos va a dos, esta mamá no va a matar a nadie, güey Necesito ¿Encontraste una fortaleza o algo? ¿O no? No te oigo No te oigo No te oigo No te oigo ¿Te muteaste, papi, o algo? ¿Te muteaste? No te oigo Checa, lea de tu cosa No te oigo No te oigo No te oigo Espera que me metí Dime, sí, sí, sí ¿Cuánto es la fortaleza? ¿Está muy lejos? Un poquito Ok Estoy sembrando un árbol, aguante ¿Tienes el TP? Voy para allá Y tú mandas TP, ¿ok? Dale ¿No tienes para hacer TTP una piedra esta? ¿No tienes? No, no tengo allá Allá no puse Entonces hay que gratiar una, ¿no? Hazte la, voy para allá de todas maneras A ver si la puedo hacer O si de puro pedo, no A lo mejor alguien había encontrado alguna, pero no Hoy sí se puede Espérate, ¿qué falta? ¿Qué falta? Mamada, güey Sí, al ratito va a haber F1, gente Pero más, más al ratito Está todavía en el Les digo para esas raídas con T4 mesitos Déjenme checar el desmadre este De hecho, ¿por qué? A ver, ¿quién dice? Yo voy a llegar a 9.30 Ajá, surgió algo de volada Voy y regreso Ya empezaron las fallas, gente Nada, hombre, si no pueden ¿Para qué verga se comprometen? Vamos al Oxxo El Oxxo fue ayer, mi amor Fue ayer el Oxxo ¿Dónde estabas el día de ayer? O sea, entonces está muy lento ¿Estás jugando para el jogo o qué, güey? Trajo la vaina Ahí está, mire De frente ¿Dónde está? Allá, allá Ah, loco Déjate, ¿lo pongo aquí o qué? Dele Estamos Fony Meta, hermano Listo Échale, pues Vean, no se ve nada, cabrón, de aquí, güey Pero es dorada, güey Esta madre, güey Esa es la plataforma con menos esqueletos ¿Qué viste, mi pinche vida? Ahí ya llegué a los últimos 10 minutos del stream Nah, hombre Oh, el Oxxo Ahora lo que hay que hacer con el Oxxo Es dejarlo Dejarlo que progrese, güey Ah Necesitamos dejarlo que progrese Para poder Pues comprar más cosas y así, güey Realmente ahorita El estarlo jugando Es Haciendo lo mismo El penegado No sé, es ya que se vuelva Ultra Mega Repetitivo Y pues no queremos eso Esto ¿Los usos pueden usar igual? Puede ser, güey Con todo este pinche palerío Va Ok, ahora sí A la verdad De dónde se queda una pinche manzana encantada Esta hay que guardarla, güey Ok, mi rey Ya puedo usarlo Ok, tenemos mucho cooldown No pasa nada, güey No pasa nada Sigue creciendo Ok, continuemos Que tenemos que sacar los Los de estos, güey Güey, qué pedo con este pinche teclado ¿Qué tienes, puños? What? What? ¿Por qué me lo borra, güey? Gente, está embrujando mi teclado Es lo único que puedo concluir, güey Pongo la ahí Se borra todo ¿Por qué, güey? Algo le piqué que no debía, güey Algo le piqué que no se borra todo, güey ¿Qué chingadas hice, güey? Ve, güey Escribo Le pico el A y se borra ¿Se trabó el back? No, no, güey No sé qué putas le piqué, güey Yo ya escribí aquí lo escribimos No se te ocurre de alguna manera más ineficiente, güey No se te ocurre algo más ineficiente para hacerlo, Arcantos No, no sé qué pedo, güey No escriben Ahí se regresa Quién sabe, güey Quién sabe qué pedo Copi, pega, güey Espérenme, güey Apreciaré un consejo Desde hace rato Me he estado sintiendo Como que le perdí sabor a la vida Y batallo para encontrar algo Siquiera de remoto a la felicidad No entiendo por qué, la neta Porque pues tengo buen trabajo Gano bien Quiero a mi esposa Y no me falta mi familia Pero me siento bien desmotivado ¿A poco ya tienes la vida resuelta, güey? Como para que te sientas así Y no quieres nada en la vida No tienes ninguna meta O sea, ya las cumpliste todas, güey Ya no hay más Tienes que conseguir como qué quieres hacer, güey O sea, dónde quieres ir O sea, dónde te quieren mover O no sé Miguel Fazgras, cinco mesitos Sea sencillo, sea mucha O sea, desde conocer No sé, güey Pues vivir mejor Que tus hijos viven mejor Que tu esposa vive mejor Tú no sé, güey Puras metas No, güey Sigue ese pedo ¿Qué pasa? Pinche teclado de mierda No le puedo poner O sea, si escribo A Se borra todo, güey No sé qué mamá le piqué, güey Y no sé Y no sé Ya lo desconecté, güey Y no sé Resetea la chingadera, güey Endeúdate, construye una casa No sé, güey Pretende que quieras viajar a algún lado O qué sé yo, güey No, no, ojalá, güey No sé, güey No sé, güey A la verga Fue algo A alguna pinche función le piqué, güey Alguna mamada con esto, güey Algo con el F, güey No sé qué habrá sido, güey Alguna función Arras, estoy siendo cierto No me pasamos una mamada Bueno, pero me preguntaste a mí, papi Yo sí te estoy, yo estoy siendo serio Ellos no, güey No te preocupes, güey Inviertes el teclado a Shift y F12 ¿Cómo vas a invertirte el teclado, güey? No tiene sentido, güey O sea, pasa Porque cuando le pongo la F Se quita de ahí, güey No sé Alguna opción activé aquí No sé qué sea, güey Hay algo Hay algo que activé, güey Ay, Miguel No sé, güey Qué podrá haber sido No sé, güey No sé